En el video de hoy, Pancracio, Perman y yo nos convertiremos en los mejores piratas de todo el mundo En Minecraft Y sep, así como escuchaste, como piratas Ya que tendremos que robar cofres con mucho oro Conocer diferentes islas y pelear con... ¿Eso es una sirena? Al igual que conocer tiburones algo extraños Y mucho, pero mucho más Todo esto mientras manejamos diferentes tiempos de espadas Al igual que barcos hermosos y preciosos Y otros hermosos a su forma de ser Al igual que tendremos que pelear con diferentes bestias Las cuales andan aterrorizando a las islas cercanas Si es que te gustaría otro video de Minecraft No olvides dejar tu like y suscribirte Al igual que comentar un emoji de cagrejo Y ahora sí, comenzamos con el video ¡Ey! ¡Ey! ¡Pues amigos, en el momento de que nos convertimos en piratas! Y ahora sí, van a mirar ¡Cállate, me metido! ¡Cállese! ¡Piratas! Una pregunta, ¿por qué el Pancracio tiene barba? ¿Y por qué huele como alcohol? Huele como que... Huele como a Jack Daniels, hermano ¡Pero que yo soy el Capitán Pazparro! ¿Cómo era Pajasparro? ¡Pajasparro! ¡Pajascarro! ¡Pajasarro! ¡Pajascarro! ¡Amigo, está muy raro! ¡Pajascarro! ¡Por cierto, mira! El peor... Espera, que nos presuma su outfit A ver, su outfit es bueno de qué color es De color negrito Pero, a ver, presúpenlo Es un outfit de color negro Gucci Paz, 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 paz Con sombrero y su guante Y dividido en 3.000 dólares ¡Uy! 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 O sea, que son muchos barcos antiguos ¿No? Bueno, para 3.000 dólares Pequeñito Ah, es que dijo algo de... Ay, mi portura de la bodega de la Santa Bárbara Dice que le robó... Ok, dice que le robó dinero a la gente De otros lugares Pero, mira Y el mío es uno... Uno valorado en 5 monedas De oro, hermano Algo más sencillito De color azul Muy, muy, muy bonito, por cierto Está... Está preciso, hermano Cople su función Y mira, bueno Ahora sí Vénganse para acá Bueno, nos tenemos que abrir El cofre de este lado Así que... Así que ni ese es el... El pirata... Barbarroja, creo O no sé O pelos rojos Ahora sí Déjame hablar ¿Qué es ahora? Ay, espérate A ver, a mí no me dio nada ¿Les dio ustedes algo? Ah, WTF Tiene todo Se llevó todo Creo que es porque es español, hermano A ver, ¿qué fue lo que te dio, hermano? Tenemos un poco de... WTF Dice fragmento de amatista Tenemos lingote de hierro Y flecha ¿Te dio otra cosa, hermano? ¿O no más te dio eso? Depende de lo que tengas para ofrecerme Te cambio dos de hierro Por lo que te haya dado, hermano También depende de lo que te haya dado, eh A ver, a ver, espérate Enséñame primero ¿Qué fue lo que te dio? A ver, el intercambio Póntelo en la mano, hermano ¿Qué fue lo que te dio? Eh... Pancracio, dame cualquier cosa que tengas Ay, no me lo puedo creer A ver, por acá está el puerto Pero antes déjame abrir este cofre de aquí Ahí está, que se abra Y... ¡Oh! No me lo van a creer Permón, tu barco, hermano Se llama The Chinese Jung Y esto es para ti, hermano Se llama The Chinese Jung Pero rojito, hermano Y yo tengo... Yo no tengo nada Bueno, chicos Si no, yo lo he bonito Pero bueno, síganme, síganme Tenemos que... No me lo puedo creer, amigo Este es el mío, mira Este es mi barquito Son unas alpacas y... ¿Una jaiba? ¡Está bailando! Mira, 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 mira La jaiba está como... Y se la cocinamos, alguien Entonces trae espada Para que la cocinemos Una, una... Otra se ve... Una espada... Ay, no me... Uy, amigo Creo que eso no lo tenemos que utilizar, eh Tenemos que irnos ahora sí Al embarcado Tenemos que hablar con el pirata El más antiguo de toda esta zona Mira, y es un... Es un señor super raro A ver, déjame abrir el cofre ¡Eh! Ahí está, que se abra el cofre ¡Y! ¡Maca! ¡Oh! Ok, 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 ok Eh, tengo una espada por ustedes ¿Quién la quiere, hermano? Se llama espada de corrupción ¿Quién la quiere? Si no, ahí se las ha viento Este es mi corrupto Bueno, que la agarra Ahí tienes el de corrupción, mira Y agarro a este y... ¡Va a matar, eh! ¡Va a matar! A ver, una pelada espada ¡Una pelada espada! ¡Oh, what the fuck! Espérate, me dio efecto Mira, mira, mira Como que dio efecto a la co... ¡Mira, mira, ahora sí! ¡Mira, se por la cae! ¡No, la jae! ¡Hala! Acabas de... Pero mira, tenemos un barquito Que se llama el mío Pirat... Bueno, barco pirata Pero de color negro Es como el tuyo, mira De hecho, creo que es el mismo ¡Tengo un vergantín! Es uno de los grandes, ¿sí? Pero ahora sí Vamos a hablar con el señor Y a ver qué es lo que quiere, hermano Pues, amigos Ahora sí ya hemos hablado con el pirata Dice que tenemos que surgar Unos mares y cosas prohibidas Pero venga, venga, venga Tenemos que irnos al último cofre Déjamela ¡What the fuck! ¡Qué, vieron lo que hay acá! ¡Ah, mi sonido! ¡What the fuck! ¿Qué pedo? ¡Sirenas, mamita! ¡Mi sonido! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Lástima horrible, hermano! ¡Están gritando! ¡Qué asco! ¡Cómo lástima los oídos! ¡De esta forma agarra! ¡Se compre! ¡Me largo de acá! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Me largo, me largo! ¡Mira, tengo una camita Y se acaba morada Y tengo otra... ¡Ay, amigo! ¡Qué asco! ¡Me la voy a machistear! ¡Ya fue, ya fue, ya fue! ¡Ni tú ni yo! ¡Ni tú ni yo! ¡Oh, sí, cabrón! ¡Me la voy a machiste ya! ¡Cállense, cállense, cállense, cállense! ¡Los cinco, cállense! ¡Que se muera, que se muera! ¡Esta, que se muera! ¡Ahí está! ¡Y falta la otra! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Pancrazio, ¿quieres una? ¡Pancrazio, por favor! ¡Va! ¡Que se vuelva sucio! ¡Va! ¡Ahorita te la llevo! ¡What the fuck! ¡Pancrazio, ¿ya viste lo que hay detrás de ti? ¡Oh, amigo! ¡No, no, no, no! Lo que tienes debajo de ti Esa cosa de allá ¡Es normal! ¡Esa madre, el Kraken! ¡Aja, esa madre! Oye, el Kraken debe de ser... ¡What the fuck! ¿En el... ¿Qué es eso? ¿Lo viste, hermano? Ahí hay algo detrás en ese barco Ok, chicos Ya, ya no quiero salir de aquí Eh, ¿saben qué? Este... Mejor... Me parece a mí que tenemos que sucar mares Así que yo digo que por esta zona ¡Pongan sus barcos! ¡Mírenme! Así que sí, así que sí Por acá, por esta zona, pongan su barco Que le voy poniendo a cada uno ¡Aleguense de la sillina, por cierto! Y pónganlos acá, hermano ¡Que vaya! ¡What the fuck! Acá hay un pequeño cachalota ya, allá abajo ¡Primero tú! ¡Ah, quién le ponga yo! ¡Ahí está! Este es mi barco Ahí me subo, hermano Y está... Meio raro, ¿sabes? Pero bueno ¡Ah, me están gritando! ¡Corre, corre! Los van a lejos, pongan su barco ¡What the fuck! Ese barco está bien bonito ¿De quién es tú? ¡Es un Japón! ¡Es un barco japonés! El del Pancrecese Es de la Nación de Fuego Y el de Perú Está... Está bonito, hermano Ahora sí, Perú ¡Eeeh! Espérate, vete, Perú Hay que alejarnos de esta zona Y hay que ver si podemos hablar Con el Capitán Pancrecese ¡Eeeh! Aseguense a la zona A la izquierda tienen como Otra islita ¿Ya la vieron? ¿O no? ¿A dónde? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Ahí está Déjame quitar mi barquito Ahí está, me lo llevo Venga, venga, venga Venga para acá Vamos a acá, los espero Pues, amigos Ahora sí, ya han llegado para acá Mira, el guachi Se va a quedar un minim... ¿What the fuck? Pancrecese No te la pude guardar Pero te guardé esto, hermano De ella Para que no la extrañes Para que la tengas ahí siempre presente, hermano Está muy bonita, ¿eh? La, la, la Pero sí, déjame Agarro el minimapa Y se supone que Podemos alejar Mira, estamos en Puerta de la Fortuna Podemos ir a la Cua Pirata A... Al Valle ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿Qué me dijiste? Aquí por tesoros Conquistar Conquistar Podemos ir, o sea Nos vamos por La Cua Pirata Por la part finish ¿Qué? ¡Oh! ¡A la madre! Uy, en esa posición que quedó Hermano, el pelicano Amigo, qué chido Y ahora si hacemos esto Nos podemos ir a secando Y si salimos de Puerto de la Fortuna Y nos vamos a la cita Que esté luego, luego recto Como hacia allá De manera frontal Y si vamos para allá ¿Qué dicen? ¿Hacia allá? Ajá, hacia allá De manera recta Hacia allá ¿Jala o no jala? Hacia allá Ok, ok Déjame, agarremos esto What the fuck Hay un torno ¿Cómo se dice? ¡Bus y bus ahí! Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vieron Ya se fue Pacreta Bueno, síganlo, síganlo Hay que seguir Les supone que es todo recto Déjame abrir el mapa En caso de emergencia Ah, no lo puedo abrir What the fuck Pacrecio, ¿qué es eso? ¡Hala madre! Pacrecio, tu barco cambió Le alquilé Le alquilé el barco muerto ¡Hala madre! Ya lo estoy viendo, hermano Ok, se supone Te he seguido Pacrecio Se supone que es hasta Hasta el frente Si no estoy mal Por cierto, me está un poco la vista Ok, ya te sigo Ya te sigo Pacrecio Yo te voy siguiendo, hermano Es todo recto ¿What? ¿Hay otro barco? Aquí está mi barco El que le cambió al señor muerto ¡Hala madre! Bueno, hay que dejarlo ahí Si no ¡Sigan, sigan, sigan! Se supone que ya estamos En la siguiente isla Estamos cerca de Puerto de la Fortuna Mira, acá hay piratas, hermano A ver, ¿será que puedo Boles el cofre nada más A lo lejos? El Puerto de la Fortuna Ahí está No, el Puerto de la Fortuna Es de donde salimos O sea, salimos allá A la isla de enfrente Estamos en la otra lita Y... Amigo, me dio A perro Ven, te comparto un poco Para que no se... Para que no vaya a dar Una maldición O una cosa acá bien antigua Pero acá hay otro cofre Déjame agarrar ese cofre de acá Que lo agarre rápido Y que me acaba de dar acá Y no, no me dio nada No, no, no En el mapa hay una isla Llamada Cueva Pirata De seguro hay cosas Ah, pues vamos, vamos A ver, déjame guardar el mapa Si no vamos, espérate Pero hay que esperar Un poquito más la isla, ¿no? Yo digo que si tratemos De subir y what the fuck Oigan, amigos Ustedes ven esa mancha de ahí Es un netherman Es un netherman antiguo Es un netherman pirata Espérate, machítelo Machítelo, machítelo Ahí está, que se muere ¿Otra cabrón? ¿Otra? ¡Buené, perro! Ahí está, ahí está Le di veneno, le di veneno Ahí está, machiténselo Ahí está Es una constrictora Hermano, me dio veneno Te voy a chupar el veneno Por favor, ayúdeme Ayúdeme, ayúdeme Yo creo que yo tengo Que está bien Ahí está Uy, se se cubrió Ok, hay que seguir Por esta zona, bro What the fuck Pero mira, atrás Atrás, 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 hermano ¿Qué están perseguiendo Eskeletoides? No sé quiénes son Pero, uy Espérate, uy Me acaban de disparar Hermano, una flecha Mátenle a los esqueletos Espera, espera, espera Eso quiere decir Que sé que está de haber algo Algo donde está protegido Uy, chicos, chicos Pa' que se te encuidado Estoy haciendo primer No, pa' que se va haciendo El primer contacto Con la serpiente Uy, Pancra Te viene algo por detrás, eh Qué bueno Me voy a caer con chute Cabrón Pero What the fuck What Yo, yo, yo Yo, yo No, yo no me voy a acercar A esa madre, hermano Y mejor, mira Voy a entrar a esta zona Que se ve que está como Que toda lastimada ¿Aquí hay algo? Ah, no hay nada Chicos, en los que ustedes En los que Pancras Renacen de otra alma ¿Cómo se llama? De pirata Yo voy a Ponerme a sacar toda esta zona Rápido A ver, a ver si encuentro algo Lo siento, buen hombre Pero yo ya no puedo hacer Esta chamba Les pido una disculpa ¿Qué pasó? Están abordando ¿Cómo que no están abordando? No puede ser posible Déjame alguna cosa Me pongo esto en la segunda Oh, no puedo, hermano Ok What the fuck Los chamitos Pégales, pégales, pégales Déjame los macheteos Ahí está Ah, no Ya lo estoy viendo, hermano Están arriba Ya no aparecen, eh O sea No sé Se han escondido No, no, no No, no Es cierto Los machetes, hermano Ese no Es de la familia, hermano Oye, ¿será que es Culpa de Pancracio? Como Pancracio se lo pacto Con el holandés volador Será que tiene que ver Oh, había encontrado Un puerco El marrano Deja de me lo chingo Ahí está Muerto el puerquito En caso de me lo quito No voy a decir Que le saca algo Mira, el changuito Atrás de el chango El chango El chango También este cabrón Ahí está Somos piratas Pero no somos tan sucios Ah, bueno Eso de lo por ti Pero what the fuck Hay esqueletos con ¿Cómo estaba? Con arco todo raro Deja de madrón Este al boxeador Sí, que sí Muerto Me han salido Como 700.000 Hace un rato Ya, ya lo estoy notando Ya lo estoy notando Que hay un montón Bueno, hay que estar Porque así para acá Vente para acá Pancracio, hermano What the fuck Eso no lo sacaste Pancracio No, no, no Lo compré un tiempo Allá en el puerto Bueno Ya lo tengo Pancracio Pero no tienes algo Para nosotros No están acorralando Por detrás Mira, dale, dale, dale Muerto Mátalo a ese Mátalo a ese Mátalo a ese, mano Acá uno Muere Vienes que leyes Copas Copas Y estas o no sé Qué es esa cosa, mano Me lo trajo mi prima Ah, no me lo puedo creer Uy, oye, si les tocó buenas Tengo algo para ti Un super barco Uy, amigo, ya, ya, ya A ver No lo tengo, Pancracio Creo que lo agarraste tú Ahí está Muchas gracias Ahora sí Creo que con esto, mano Con esto vas a ser El mejor tocador de los mares Ahí está Muchas gracias Ahora sí, me lo voy a chitar El regalo que me trajo Pancracio ¿Qué es esta porquería? Perman, agarra tu cañón Pancracio, ¿qué es esto? ¿Qué dices? Es un buen barco Amigo, está roto Está mejor el otro Para que te bañes Yo me lo puedo creer Amigo, eh Utilízalo y vayámonos A la cueva pirata Está bien, Pancracio Deja más o menos el mapa Ya no te puedo decir nada Pancracio, vámonos a la cueva pirata ¿Pero la cueva pirata ¿Dónde estaba? A ver, la cueva pirata Está hasta la izquierda Así que, no Me acaba de morder Una viborita Avancemos, hermanos Avance, siga What the fuck ¿Qué es esa ma... Galeón No, amigo Eso no es un galeón Eso es un clacuachota Cuántico, mira ¿Ya lo viste? Ahí está, amigos Ahora sí, ya hemos llegado Y luego, luego Presumiendo tu barco ¡Ya nos vamos! No, no, no ¿Cuál? Ya llegamos a cámaros Mira, ya estamos En la cueva pirata No lo sé Ese... Ese... Espérate, espérate, espérate ¿Cómo lo pusiste? Dice que no lo sabe Espérate, ahora sí ¡Perro desgraciado! ¡Salta ahí! ¡Salta ahí, Nacuente! ¡Salta ahí! No, ya no quiero, ya no quiero No se vale Tú eres español, hermanos Tú nos conquistaste antes Así que no se vale Mira, voy a hablar con ellos Y mejor Ay, hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Será que nos puede dar una misión o algo? Que encuentran piratas a muchas gracias Y yo ahí se lo cargo Y ahí lo trataré de buscar igual Ahí está Chicos, tenemos que encontrar al pirata Sam Venga por acá Baja, baja, baja Ya vamos Creo que lo acabo de encontrar, eh A ver, déjame Bajo por acá Usted es el señor Sam, disculpe Eh, creo que sí tiene cara de... A ver, déjame abro el cofre ¿Eh? ¿Qué me va? ¡Uh! ¡Ese cabrón es español! Me dio 6 de oro, hermano A ver, déjame hablarlo con él rápido Hermon, ese es tu primo, hermano Literalmente me dijo que te diera esto de acá Así que ahí te lo doy Oye, para ser piratas está chingón Bueno, el de... ¡Papi está oxidadito! Esa madre te va a dar tétanos Está como acuoso ¿Cómo que estoy oxidado? Te estás pudriendo, papi Pero mira, perdón A ti te regalo esto, hermano Te regalo una camita Y ya no tengo más más que... ¡Ay, no! Tengo manos de mono Ay, no me lo puedo creer Bueno, se supone que tenemos que entrar acá a la cueva Según dijo el Sam Dice, encuentra la cueva y ya la encontré Así que tenemos que bajar por acá Venga por acá, chicos Nos aventamos El salto del papu Ahí está ¡Uh! Abro el cofrecito que hay Ay, Permon, agárralo Agárralo tú, hermano Te pertenece Como buen es, Daniel Agárra ese oro Agárra ese oro Como buen es, Fabi Ahora, si tenemos que entrar por esta zona Según dice, entra a la cueva y busca al... ¡Lo encontré, chicos! ¡Lo encontré al jefe! ¡Lo podemos ver! ¡Avanza, avanza! Yo lo distraigo Hola, señor crustáceo ¡Hola, señor crustáceo! ¡What the fuck! A ver, déjame debajo ¡No, por gracia! Déjame le disparo en el fundillo Al crustáceo ese Hola, señor crustáceo ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Guapo Pero por ahí distráelo Distrágalo Le doy, le doy, le doy ¡Daca, de acá, de acá! Amigo, literalmente ¡Daca, si se muere! No, pues sí El menso ni avanza ¡A espada muere! ¡Várate a puro paso! Con espada le bajamos más, ¿eh? Le estoy pegando en el culo En el culo crustáceo ¡Uh! Acaba de dejar un cofre A ver, déjame abrir el cofre A ver, dice ¡Victoria! ¡La acabo de dar! ¡Ale, que sí, ale, que sí! ¡Hay más cofres! ¡Agárre, agárre ese cofre! ¡Dájame el agarro! ¿Qué dios? ¡Oh! ¡Dani! ¡Dani, Dani! ¡Para creación que acaban de co... ¡Mira! ¡What the fuck! ¿No podemos ir aquí? ¿Será que entramos, hermano? ¿Será? Amigo, no lo sé Si es super raro Pero bueno, yo les digo una cosa Antes de que... ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Casi me tiras engracido! Mejor te comes sushi, hermano Te estoy poniendo medio nerviosito Antes de entrar Mejor agarremos todos los cofres que hay Porque acabo de ver otro cofre Allá arriba Y creo que hay otro allá Mira, del otro lado Así que, con cuidado Sudo por esta zona Ahí está ¡Uh! Ahí está Ahí está Y la agarra se confesó Uy, no me dio nada Me dio... ¿Qué es esto? ¿Qué dios? Chicos Chicas, chicos ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Soy un pirata, mira! No, espérate ¿Para crees? Tú no te vas a correr, pirata ¿Te vas a robar mi sombrero? ¡No, no, no! ¡Me estás amenazando acaso, maldito español! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, mira! ¡Tengo esto! A ver, ¿qué tiene? A ver, se acaba de sacar Una cama, hermano Una cama con chinches ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, puyote, amo, eso! Mira, que yo te amo ¡Ah, no, 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 porque no se da! ¡Pero! Tenemos que ir con el viejo ¡Ven, sigue, sigue, sigue! ¡Vámonos con el viejo rápido! ¡Vamos a aventarnos a esta cosa ¡Vámonos ya! ¡A la madre, amigo! ¿Y dónde? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos en Forfish? ¿Qué es eso? ¡What the fuck! ¿Qué es eso, hermano? ¡Muere, perro! ¡No, me lo puedo creerme! ¡Muere, morza! ¡No, no! ¡Lo estás matando, hermano! ¡Vamos a subir contenido, perro! ¡Me recuerda a mi tío! ¡Un cangrejo! ¡Muere, se matamos a su papá! ¡Chiles a la jaimita, chiles a la jaimita, a la jaimita! ¡Ahí está, por mamón! ¡Y ahora sí, espérate! ¡Un pájaro! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Uno, uno, uno, uno con la morsa, mano! ¡Ahí está! A ver, disparame, 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 disparame A ver, ¿qué me manda? ¿Un misilazo? ¡Ahí está! ¡Muere, tonto! ¡No, me está moriendo las serpientes estas, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ya morí, ya morí, ya morí! ¡Férate! Acá había un pirata, mano ¡Loco, luego! Hay que hablar con el pirata A ver qué misión nos va a poner este Señor pirata, buenas tardes Déjame agarrar el cofre primero, antes que nada Ahí está, aquí se abre el cofre ¡Listo! ¿Y qué me dio? Pues me acaba de dar Huevos, no sé qué Mira, ¿qué es esto? Huevos Sí, me dio endible ¡Ay! Desapareció el cofre ¡Ah, huevos! Sí, huevos Veo, dice que encontremos otra vez el camino Y que derrotemos al boss Y como yo siento que por acá es este camino Pero... ¡Ay, cabrón! Demasiado rápido ¡Listamente están los chavitos! ¡Rópale su madre! Ahí está Llevémonos el oro ¡Agarre el oro! ¡Agarre el oro! ¡Alejénselo, alejénselo, alejénselo rápido! Ahora sí, tenemos que seguir todo este camino ¡Papacrecio, pirata! ¡Rópale, rompale, rompale! ¡Déjalo en tu visitazo! ¡Nadie ha dicho oro! ¡No! ¡Nadie, nadie dijo oro! ¡Nadie, nadie ha dicho oro, mano! Tú tranquilo ¡Papacrecio, agárame rápido! Hay que reinvertirlo en los barcos ¡Ahí está! ¡Con esto lo podemos hacer! ¡Serpientes! ¡Yo tengo esto, Dani! ¿Qué tiene esto, hermano? ¡Ay, ya está lo caro! ¿Esto? ¿Eso qué es, hermano? ¿Eso yo lo veo como algo normal? ¡Este es oro! ¡Es un plata! ¡No, eso es un plata! ¡No, permon, está loco! Creo que el sol te pegó en la cabeza ¡Eso es mío! ¡Eso es tesoro! ¡Eso es tesoro! ¡What the fuck! Ya están evolucionando los chamitos Ahí está, que se vuelan Con mucho cuidado Y se supone que tenemos que llegar ¡Ay, amigo! El camino va a ser larguísimo ¡Esto va a ser largo, hermano! Así que ¡Escríbelo! ¡Escríbelo ya! Mejor, si no ¡A veros! ¡Hemos llegado a la calaverota gigante! Que se dan así ¡What the fuck! ¡Taticaste! Espérate, ¿cómo la...? ¡Wow! ¿Le podemos saltar así? ¿Hacia arriba? ¡Sí, espérame, dale! ¡Ale, está, le está, le está, le está, le está, le está, le está Pero como que no alcanza Pero mira Con mucho cuidado Métense por acá por la cuevota Esa acá por la boca de la calaca esa Del chamote gigante Hay que meterse por la boca Con cuidado Sí, por la boca, por la boca, por la boca Por acá con cuidado ¡Ay, Dani! ¿Será que si hacemos esto así? Vamos por acá Y por esta zona Ay, bueno, aquí hay otro camino El perro Con mucho cuidado Tenemos que entrar a la cueva Pero con cuidadito Ajá, ahí está ¡Reclamo esta cueva como vía! ¿Qué la vas a reclamar, hermano? Ya tiene dueño Ya está nombrada Se llama Porfis la isla ¡Exacto! Literalmente ya la nombraste ¡Ese se la ha puesto tú ahora! Deja el video voloro Con mucho cuidado Y tenemos que bajar hasta la superficie Hasta la superficie No, aquí va, aquí va, aquí va Hasta la profundidad Agarro el cofre de aquí Rápido, rápido, rápido Con cuidado Ahí está Cofro abierto ¿Qué me da el cofre? ¡Oh! Me dio un barco que se llama Chani Jung Ah, ese es el barco Que tenía páncreas al principio Ah, el del páncreas Ahí está, déjame, salta el agua Y ahí está ahí Acá no hay nada, ¿eh? Es un barco chino ¿Están seguros que es acá la zona? ¿Será que existe? Seguro Ah, quiero pensar que sí Porque no, más Hay que seguir investigando si no Mira, páncreas ¿Dónde estás? Le disparo Le disparas aquí Ah, what the fuck ¿Quieres que hay por ahí arriba? A ver, vale Me gustaría páncreas Espérate, déjame Creo que no hay ¿Y ahora qué pasó? ¿No pasó nada? ¿Será otra? ¿De qué habrán más por ahí? No sé Hay que buscar Hay que seguir la buscando Si no, a ver A ver, vamos a ir por acá Rápido, rápido, rápido Les hago un caminito por acá Con cuidadito Ahí está Ahí está Por el ladito ¿Cómo no van a subir? Vamos a necesitar bloques ¿Heladito? ¿Tienes helado? Ahí está No, ¿cómo vamos a tener helado, moncolo? Tenemos que matar a estos de acá Bueno, la misma cosa, hermano Vamos a ir para donde vivo Amigos, hay un montón de cosas acá Hay ovejas, esqueletos Y más esqueletos Y no hubo nada Oh, no Ah, chicos Tienen que venir por acá Hay un castillo gigante Mientras les salgo el camino Rápido, rápido Pues, amigos Ahora sí Ya hemos llegado a hacer este castillote No se rinden No se rinden No se rinden Estos cabrones Con mucho cuidado Ya, acá salen más Al final veo como algo súper bonito Con mucho cuidado Ahí está Túbalo, túbalo, túbalo Para mí que esta es la cueva del dragón Mucha lava Pues, ¿quién sabe de quién se da la cueva? A saber qué ¿Qué? ¿Cómo se da? ¿Qué presión no se han de tener aquí? ¿O también el jefe de la mafia? Toda cosa Ahí está la calma, hermano De los mares Es la isla de los peces A lo mejor Ahí está un pecesote Un pecesuelo gigante, hermano Que se muera Que se muera Rápido, rápido Ahí está Que se muera este Y falta otro acá Ahí está muerto Y acá hay algo Acá hay un trono Pero dice que tenemos que dispararle algo Pero ¿Ustedes ven algo? What the fuck El boss, mira No manches, tío Ahí uno, súper lento Mira, le puedo pegar Con las Fai No pasa nada Hola, señor esqueleto Ay, ¿tú sabes qué es el esqueleto? Ay, ay, ay Ya, ya lo estoy escuchando Que está con su Ay, 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 ¿dónde está? Pobrecín Con cuidado Pégale, 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 pégale Le pego, le pego Le pego, le pego Le pego Hola, ¿te pongo un negadito, hermano? ¿Estás bien, hermano? Eh, hay unos esqueletos Con guantes de boxeo Mira Ah, eso es lo que está pegando Espérate, lo acabo de... ¿Para qué? Ábrelo Tú abre tu cofre ahora, hermano Yo abrí el anterior Ahora tú abre este cofre, hermano A ver, ¿qué te toca? 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 Oh, aperitivo Apetite Mira, para ti A ver, déjame Me lo pongo, hermano Un sombrero azul Ay, al sol Mira, con mi ovni, hermano Con mi ovni de pirata Está muy... Ah, borrata inmunda Por desgracia, hermano Yo se lo agradezco Chicos, nos acaba de decir Que necesitamos ir a otra zona O a otra isla Uh, esperate Necesitamos ir a otra isla Pero antes déjame, mi chico Está acá el cofrecito Con mucho cuidado Me subo por acá Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Me lo voy a echar O sea, me lo... Uy, amigo Lo acabo de agarrar Ah, tiro esto Esto es... Ahí está Llego mucha basura Entonces, tiro la basurita Y nos vamos a la siguiente isla Por esto ¿A qué la les gustaría ir? Ah, no, esto es el fruto oro Me gusta la que dice Hade for trains Ahí está No, no, no Eso es el tren, ¿no? La devil La devil La devil Chimney No sé qué La chimena del demonio Sí, porque dice Devils Devils De seguro algo muy malo Se esconde ahí Yo creo que sí A ver, capítame Si no, vamos acá Nos regresamos, hermano Vamos a esa isla Y a ver con qué nos enfrentamos Vamos a esa isla, hermano Rápido Pues, amigos Ahora sí, ya estamos acá En la superficie Tenemos que poner nuestro barco Si nos tenemos que ir Así que déjame Pongo el manu Oh, qué hermoso se ve ¿Qué? Estoy un poco quemado De esta situación ya Bueno, estás quemado Espérate Déjame, te pego Una última quemadita Y ahora sí Tenemos que ir Déjame, abro el mapa Ahí está Y tenemos que ir A la chimena del demonio Que es hasta la derecha Entonces, chicos Avancen hasta la derecha ¿Dónde están? ¿Cómo están? Le mando a la chimenea débil Ahí está llegando Oh, bueno Ya lo supero entonces Ahí está Ya está llegando Ahora sí ¡Mi barco! ¡Pérate, cabrón! ¡Mi barco! Me bajé el barco ¡Tiburcio! ¡Abajo! ¡Pérate, cabrón! Ahí está ¡Puere, Tiburcio! Oigan, amigo ¿Estás segura de que Esto es el volcán este O la isla del diablo? No, esta no es la isla Esta es otra Pero es que Encontramos A esta señora Que dijo algo de un dragón ¡Uy, la madre! Por eso trae como algo samurai A ver A ver A ver A ver Está quemada Espera, espera Déjame a vos Hágase por allá Hágase por allá Déjame quito La basurita de acá Ahí está Y déjame por el cofre A ver qué me da Qué me da Y no, no me dio nada No, no, no No sirve para nada Pero ahora sí Buena señora ¿Qué es lo que necesita que haga? Ah, que quiere cargarle con Sam Ok, me parece perfecto ¿Dónde está Sam? Vámonos, tenemos que hablar De nuevo con Sam Que Sam se supone Que está en esa isla ¿Alguien tiene una idea De dónde puede estar Sam? Hay que buscar a la mamacita de Sam Hay que buscar a la mamacita de Sam Hay que buscar a la mamacita de Sam Bueno, tu primo Lo que es Sam Hay que buscarlo rápido Porque si no nos van a casar hermano Así que déjamelo buscar rápido Hola sí Ya estamos aquí con el señor Sam Hola señor Sam Déjame por el cofre ¿Qué nos da? Y... Oh, perdón Agárralo Ese es tuyo, perdón Ese es tuyo ¡Un sombrero! Ese sombrero es de tu color hermano Y... Oh, sí es What the fuck Y así le queda bien hermano Tenemos un sombrero de cada color Hola, sí, bueno Está chido ¿Cómo? Amigo, pues mira Ya hablé con Sam Y dice que tenemos que encontrar Un camino a la cueva Así que... Oh, no Amigo, este lugar está hecho para Pérmon Literalmente... Ay, es que le ha salido un montón de oro No manches Pérmon Porque hay un montón de oro Llévate la bolsa Llévate la bolsa de los lados hermano Llévate, llévate ¡Espérense! Madre, qué lacras Sí los ha sido Hay trampas ¿Qué pasó? Hay trampas Uy, sí, cuidado, cuidado Hay que hacer parkour ¡El salto, el tiro! Ahí está, lo logré hermano Uy, ahí está Fácil, eh Espérate, hay que esperar al Pérmon Ahí viene ¡Pérmon! ¡Pérmon! Es que está agarrando Llégracero No, no, no ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué chingoso! Hay varios caminos Ah, pero acá hay cobre Déjamelo abro Ahí está Y... What the fuck Acá hay carbón Uy, espérate, hay unos pantalones Déjame agarrar los pantalones Solo uno que hace cuando lo va a ocupar Bueno, ahí está Uno pantalones para que Y avise a ver que combina Ahí sí combina de color azul Oye, qué bonito Ahora sí Con mucho cuidado Acá por esta zona se puede El salto, el salto, el salto Del tigre Ahí está Y tenemos que encontrar el camino ¡Oh! Aquí hay unas escaleras para arriba What the fuck Acabo de caer ¡No! Ya, bueno, ya la acabo de ver Amigo, a mí yo te dan Hechizo super raro Que no me hacía daño Con mucho cuidado Con mucho cuidado Chicos, los espérate Mientras Amigos, ya hemos llegado A la parte de arriba Que dicen que encontramos el camino Y... ¡Chainy Dragon! ¡Chainy Dragon! ¡Cámara, cabrón! ¡Lo manches! ¡A la madre, che! ¡Lo manches! ¡Deja de matar! Amigos, está contra mil dragones Está contra mil dragones Acá yo no hago Que sepa quiénes somos Ya no somos piratas Ahora somos guerreros ¡Chao Lin! ¡Dale en su madre! ¡Dale en su santísima madre, hermano! ¡Ele es un proverbio chino! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Como dice la galleta de la fortuna fuerte! ¡Ya no le le panchan, papi! ¡Ah! ¡Mame todo su ácido, hermano! ¡Tiene agronas ese cabrón! ¡Con cuidado, con cuidado, con cuidado! ¡Que tiene agruras! ¡Con mucho cuidado! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ya la meto bolitas! ¡Contra la pared! ¿Cómo que contra la pared? ¿Lo quieres desnudar a caso, hermano? ¿Qué te está pasando, Perlón? ¡No, pues quiero atravesarlo con las bandas! ¡Pégale, pégale, 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 pégale ustedes, hermano! Yo ya no tengo mucha vida ¡Se murió, pégale, pégale, pégale! ¡Se murió, pégale, pégale, se murió! ¡Ay, hermano! ¡Cuidado, cuidado! ¡Déjame hacer con ustedes, hermano! ¡Ahí está, Perlón! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ahí llega el momento, hermano! ¡Tú ábrelo, doctor! ¡Yo me alejo de tipo si pasa algún malo! ¡La suerte me persigue! ¡Ahí está! ¿Qué le habrá tocado hace mal? ¡Uh, le tocó lo landebo! ¡Uh, y el barco ese! ¡Ese es el mío! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Uy, no me lo puedo creer! ¡Ah, que no te lo doy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, qué cabrón! ¡Bueno! Ahora sí, déjame hablar con el Sam este Muchas gracias, Sam Se le agradezco Un besito, ahí está Muchas gracias, hermano Ahora nos estoy cubriendo acá atrás Sí, acabamos de conseguir la recompensa máxima Bueno, que ya la teníamos desde hace rato Pero bueno, chicos Acabamos de convertirnos ¡Oh, ahora sí! ¡Nos convertimos en piratas oficialmente! ¡Uy! Eso sí fue un salto No me he vuelto ¡Uy, cabrón! Fue un salto barro Pero bueno, chicos Nos vemos hasta la próxima No olviden dejar su like Y suscribirse para más videos Así que nos vemos ahora sí ¡El salto del pirata! ¡Adiós, hermano! ¡Suscríbete al canal!